Reportajes de Pedagogía Crítica. Entrevistas con personajes y miradas a los hechos históricos para una pedagogía por los derechos de todos y todas. Esta semana... Muy buenos días a todos los educadores y educadoras a lo largo y ancho de nuestro país. En el día de hoy nos complace poder entrevistar a un educador, a un maestro, un profesor que sin duda alguna ha hecho grandes aportes a la cultura de nuestro país. Hablamos del profesor Reinaldo Ábrego, nacido justamente un 27 de octubre de 1955, maestro de profesión. Este se graduó en la década del 70, justamente en 1974, e inclusive inicia labores educativas enseguida, al siguiente año, en el 75, en el María de las Palmas, una escuela considerada de difícil condición laboral. También, por supuesto, realizó estudios en artes plásticas desde 1982 hasta 1985 en esa modalidad de cursos de verano. Y bueno, con esto logra entonces poder accesar y hacer el salto de maestro de educación primaria, entonces, a impartir clases en primer ciclo. Recordando que en aquel tiempo no existía la denominación Centro de Educación Básica General, sino que eran primaria, primer ciclo y segundo ciclo. Y justamente en la escuela, el primer ciclo de Zapotillo, al sur de Las Palmas. Correcto. Justamente usted inicia como profesor de artística y música. ¿Cómo fueron esos primeros años suyos como maestro en estas escuelas tan distantes de este país? Que bueno, hay que decirlo, todavía estas escuelas siguen siendo distantes, siguen siendo poco atendidas. Sin embargo, el maestro está ahí, aportando dignamente en esa loable profesión que es enseñar. ¿Cómo fue esa experiencia en esos años de manera resumida? Sí, esto, muchas gracias por la entrevista. Me ha llevado usted a visitar años históricos de mi vida. Y para decirle sinceramente, a veces cuando llega el mes de marzo, marzo, abril, siento el aroma, el olor al borrador de los niños de primaria. A ese olor a cuadernos, a salón, a aula de clase. Y qué más sentir cuando caen los primeros aguaceros y ese olor a polvo mojado, a tierra mojada, te transforma y te llena de una salud increíble. Que esa salud sigue y vive conmigo hasta estos momentos. Fueron años maravillosos. Fueron años únicos, sufridos. Porque dejas de tomar el agua fría, dejas de dormir en una buena cama. La familia. La familia, el hogar. Nuestra mamá, que todavía iba yo en la chiva montado y ella desde a lo lejos, a la distancia, seguía bendiciéndome. Y así, para llegar a áreas tan distantes, con una firme decisión y una firme vocación. Servir a los que me necesitaban. Sí, definitivamente que la labor del docente es una labor de mucha entrega. De un compromiso, sin duda alguna, de alto nivel. Uno deja a la familia. No porque uno quiera, sino porque el deber así llama. Inclusive cuando, bueno, después de su experiencia de prácticamente 24 años en educación primaria, entonces usted incursiona gracias a los estudios que realiza en artes plásticas y logra entonces insertarse en lo que es educación secundaria, específicamente en un primer ciclo. También relátanos algo, porque inclusive sabemos, conocemos, de que justamente en la parte esta del primer ciclo, en este nivel, es que usted comienza a potenciar más aún y acercarse aún más al desarrollo y a impartir los conocimientos que usted tenía sobre lo que es la cultura de este país. Sí, esto. Yo empecé a temprana edad. No sé si sería por falta de educación o por falta de formación de mi familia, porque como éramos campesinos en un área muy apartada, pero sí tuve un profesor que se llamaba Edan Vega, en la normal, en quinto año. Él nunca me puso examen bimetral de español, sino que me daba un ojo en blanco y decía, escribe. Y no le entendí nunca por qué hacía eso. Hoy sí lo entiendo. Él vio en mí que las letras me emocionaban, era un factor importante en mi vida, expresaba a través de la literatura, los sentimientos que uno como joven, como niño, como estudiante lleva por dentro. Fue así como Juan, yo en la escuela de Madre Vieja en el sur de Sonar, siendo maestro de... Éramos cuatro maestros, pero de los cuatro maestros yo atendía tres grados, para que mis otros maestros atendieran un grado cada uno. Eso y siendo director. Ahora yo veo que lo hacen todo diferente, los directores, si al caso cogen un grado. Yo cogía tres grados, primero, quinto y sexto, que eran mis grados de amar. A cada niño de quinto y de sexto le daba un alumno de primer grado. Cuando yo llegaba a sentarme en el aula, eso ya había empezado la enseñanza hacía rato. Los niños de sexto le ponían la plana, hoy es viernes 14 de fulano, y así sucesivamente empecé. Bueno, ahí, yo esto, me planteé y dije, yo voy a seguir con mis dotes de escritor, y murió un maestro, un amigo de nosotros, del grupo de Sonar, de tres o cuatro maestros que buceamos, se llamaba Rodrigo Reina. Ahora mismo hay un niño, que es alumno mío, está en tercer año, se llama Rodrigo Reina, y ese nombre me impresionó. Es nieto de Rodrigo. Y le hice una poesía que se llama Rodrigo Reina in memoriam. Y la poesía ocupó el primer lugar, casi en donde se presentó. Y creo que en la Escuela de San José de Sonar, tienen esa poesía. Ahí empecé a escribir, y a escribir, mala suerte que casi en 10, 15 años yo no guardaba nunca nada. Y eso se ha perdido. Casualmente ahora en el Sárate, hoy una décima, de un estudiante de Santa Fe, dijo, a Héctor Gallego, y apenas que soltó la primera línea, digo, esa décima es mía, porque yo me la sabía. ¿De dónde me la sabía? Si nunca la había visto, porque yo la había escrito. Esa décima ganó el primer lugar, pero ayer la niña la cantó, yo la recordé de una vez. Y pensé, digo, no todo en el tiempo se diluye. Algo permanece de la sustancia pura con la que nosotros expresamos, escribimos y sentimos. Ahí empecé mis dotes, pues como dibujante, con los niños, como promotor de la música, de la cultura que llevamos adentro. Casualmente me encontré con un joven estudiante de un lugar tan apartado que se llamaba Cuesta Nubillo, se llama Johnny Adame, hoy canta por las tierras de Colón, se llama el Magister del Verso. Ese niño desde el primero, segundo y tercer año, si dormía ya el hombre cerquita de mí, que cante, que componga, que hacía. Pero bueno, de algo sirvió en la mente de ese estudiante Johnny Adame de una área prácticamente súper distante de las Palmas. Y tantas cosas que se hizo. Traje por primera vez la banda del primer ciclo de Zapotillo a desfilar a Río de Suba, a sonar a la mesa. Fue una novedad, una cosa nunca había. Yo no era músico, he estudiado, yo soy músico de oído. Tengo un oído que se lo bendijo, me lo bendijo Dios y me lo regaló y del cual yo eternamente estaré agradecido. Por ahí entonces me fui laborando en el primer ciclo. Ya faltando unos dos años todavía en el primer ciclo yo me decidí a meterme a la universidad. Todo eso que estuve es por allá atrás, eso eran unos chiqueros de puercos. Nosotros te criamos 60 puercos. Yo llegaba a las 3, 3 y media, comenzaba a bañar a esos puercos y le estiraba agua, comida y todo. Hasta el punto que cuando yo todavía iba llegando a la universidad, yo sentía que el perfume de los que botan los puercos, yo los tenía por dentro, pero qué va. Mi necesidad de estudiar era muy grande, muy grande. Ahí adquirí los títulos que hasta ahora yo creo que son como tres licenciaturas, tengo dos posgrados, dos maestrías, tengo como cuatro o cinco técnicos del programa ese de Juan Bosco Bernal, ¿te acuerdas cómo se llamaba eso que hasta funcionaba en Agua Dulce? CEPA. CEPA, creo que es. Sí, CEPA. CEPA, CEPA. CEPA, sí, CEPA. Centro de Estudios Regionales de Panamá. Ese, CEPA, sí, correcto. Ahí obtuve varios varios títulos que daban 12 puntos en ese tiempo. No sé cuántos puntos darán ahora, pero ya prácticamente el último título que es la maestría en docencia superior, no, 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 no sé si la registré o no la registré porque ya, ¿para qué? Estoy, esto, en rutas de sentarme tranquilo a descansar. Sí, definitivamente que es muy interesante esa retrospección de su vida, cómo pasó desde primaria hay que corregir incursionando en el tema del arte, educando en arte, en cultura, pasa una secundaria, un primer ciclo, perdón, logra ir superando como usted ha dicho, usted ha ejemplificado la vida de un docente actualmente el cual invierte en sí mismo para poder aspirar a mejores plazas de trabajo. Correcto. Porque de esta forma cuando usted obtiene sus títulos en universidad, entonces logra insertarse a nuestra alma mater, a lo que es la escuela normal Juan de Móstenes Arosemena, en lugar de llamado a formar a formadores. Y justamente es una escuela que ha tenido gran preponderancia no solamente en el Zárate, también en otro tipo de concursos en donde la cultura, el arte, la educación son piezas fundamentales. y usted ha estado ahí, usted ha estado de una manera entregada y la prueba de ello es que a usted se le condecoró el pasado viernes la orden Rufino de León, Rufino de León un docente, él era violinista, músico, Rufino de León para muchos una grata y gran sorpresa, sin embargo es parte de lo que con esta entrevista queremos expresarle a ustedes, el docente panameño sigue siendo entregado, sigue dando su vida, sus esfuerzos, sus conocimientos para incrementar la cultura, para enseñar académicamente, pero sobre todo para formar a los futuros, a las futuras generaciones de este país de manera integral. Así que bueno, nos olvides mucho que nos haya dado la oportunidad aquí en su residencia en el área del Carrasco de Veragua, específicamente esta es la parte de las Mendoza y el mensaje es alto y claro para todos los docentes de este país, sigamos con nuestra labor porque de esta manera estamos haciendo patria y fortaleciendo un mejor futuro para nuestros hijos y las futuras generaciones. para el canal de AIB Noticias Juan José de la Lastra junto a nuestro compañero y amigo el profesor Reinaldo Ábrego maestro profesor un solo educador quien no se atreva a luchar no merece educar. que no se atreva a la palabra que no se atreva a la palabra que no se atreva a la palabra para el canal